Mi nombre es el doctor José A. Rodríguez Escudero, soy el actual director del Departamento de Cardiología del Hospital Pavia Santurce. Yo soy graduado del Colegio San Ignacio de Loyola, en San Juan, Puerto Rico. Luego estudié en la Universidad de Princeton, en Princeton, New Jersey, donde hice bachillerato en Biología Molecular y un certificado en Estudios Latinoamericanos. Luego de eso estudié Medicina en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas. Pasé a hacer residencia en Medicina Interna en la Universidad de Puerto Rico de UDH, en Hospital Universitario. Y luego continué haciendo el entrenamiento en Cardiología en la Universidad de Puerto Rico y en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico, el Caribe. La subespecialidad de Cardiología Intervencional la completé en la Universidad de UCLA, en Los Ángeles, California, en el 2005, cuando regresé a Puerto Rico para comenzar a ejercer como Cardiólogo General y Cardiólogo Intervencional. En mi familia, pues hay múltiples ejemplos de personas que estudiaron, se hicieron profesionales para dar servicio público y servicio en diferentes profesiones. Mi papá es abogado y sirvió desde practicar leyes hasta ser juez, además de que estuvo como presidente del Tribunal Electoral y también presidió la Comisión de Servicio Público. Mi mamá era la doctora Ivonne Escudero, reumatóloga, egresada también de la Universidad de Puerto Rico. Se distinguió por su pasión infinita por la reumatología y por sus pacientes. Su práctica médica era una práctica bien grande. Fue interesante ver cómo ellos se ayudaron el uno con el otro para así desarrollar sus carreras profesionales individuales y para mí, mis hermanos, pues fue una gran inspiración verlos a ellos apoyándose para que lograran sus profesiones y su servicio a sus pacientes y a sus clientes. Yo, desde que recuerdo, siempre quise ser médico y al verlos a ellos, pues me inspiré para continuar la carrera de medicina y completar y hacer cardiología. Básicamente, dos ingredientes importantes para el desarrollo de una práctica médica completa. Número uno es la visión de servicio a los pacientes y número dos el desarrollo de un equipo multidisciplinario. La carrera de medicina es una carrera que conlleva muchos pasos y durante cada paso, pues uno como profesional va aprendiendo a lo que va a ser eventualmente la práctica individual de cada profesional. Uno adquiere experiencias clínicas, uno desarrolla colaboraciones con otros colegas médicos que son mentores para nosotros y eventualmente pues desarrolla con todas las ideas y el inventario de experiencias clínicas pues lo que es la práctica del profesional. En cardiología es bien amplio el esquema de tratamiento para nuestros pacientes donde trabajamos con procedimientos no invasivos como ecocardiografía y pruebas de esfuerzo y también aprendemos a hacer procedimientos invasivos como cateterismo y angioplastía. También tenemos una gama bien amplia de colegas que trabajan para mantener nuestros pacientes cardiovasculares de acuerdo a sus condiciones. Tenemos los cirujanos cardiotorácicos, tenemos los cirujanos periferovasculares y dentro de la cardiología tenemos los especialistas como cardiólogos intervencionales, electrofisiólogos y especialistas en fallo cardíaco. Lo importante es mantenernos en cada una de nuestras sillas en cardiología bien educados para poder aprender a diagnosticar y referir nuestros pacientes a aquellos colegas en las especialidades que mencioné para que obtengan los pacientes los tratamientos más sofisticados disponibles y también mantenerlos al día en los tratamientos que están por salir en el futuro para entonces de esa manera poderle brindar el acceso a nuestros pacientes a estas tecnologías más sofisticadas. Hablando un poco sobre tecnologías en medicina cardiovascular pues están las tecnologías que son farmacológicas y las otras tecnologías que son a través de procedimientos invasivos y quirúrgicos. En las tecnologías farmacológicas se encuentran los antiplaquetarios y los anticoagulantes que nos han permitido trabajar con nuestros pacientes con un perfil de seguridad adecuado y también aumentar el acceso a todas estas terapias más nuevas para el beneficio de nuestros pacientes. También las terapias invasivas o quirúrgicas que se han ido estableciendo durante los últimos años nos permiten tratar nuestros pacientes más efectivamente. Por ejemplo, la válvula transcutánea aórtica que se hace de manera mínimamente invasiva. También pacientes que tienen insuficiencia mitral con el nuevo dispositivo de MyTriClip. Otros dispositivos más nuevos para pacientes que tienen contraindicaciones para anticoagulación crónica como el dispositivo para cerrar la aurícula del apéndice izquierdo que son colocadas por los electrofisiólogos usualmente en el laboratorio de cateterismo. Las claves para poder ayudar a nuestros pacientes a diagnosticar enfermedades cardiovasculares comienza con un buen historial y con una conversación honesta con nuestros pacientes para poder tener ideas de las expectativas de nuestros pacientes para poder tratar sus condiciones cardiovasculares. Eso hace que la relación médico-paciente crezca desde el principio de una manera más fuerte y podamos navegar el paciente cardiovascular desde el inicio de la prevención hasta las terapias más sofisticadas que tenemos en el ámbito cardiovascular. Los riesgos más comunes para el desarrollo de enfermedad cardiovascular lo son diabetes, hipertensión, colesterol elevado, fumar cigarrillos, sedentarismo o falta de hacer ejercicio, obesidad y el historial familiar o genético también prevé un riesgo adicional de enfermedades cardiovasculares. Las condiciones cardiovasculares más comunes en nuestra práctica de cardiología en Puerto Rico incluyen enfermedad coronariana, infarto al miocardio, fallo congestivo cardíaco, problemas valvulares como estenosis de la válvula aórtica o insuficiencia mitral. También tenemos las cardiopatías que pueden ser cardiopatías dilatadas o cardiopatías hipertróficas. Incluimos también dentro de estas condiciones cardiovasculares las arritmias del corazón como fibrilación auricular. Los síntomas que podrían indicar enfermedad cardiovascular incluyen palpitaciones, incluye dolor de pecho, incluye fatiga que puede ser al descanso o al ejercicio y también incluye mareo, síncope o desmayo. Yo diría que tenemos que continuar mejorando y acortando la brecha entre el tratamiento de nuestros pacientes hospitalarios y el seguimiento de nuestros pacientes en las clínicas ambulatorias. El navegar a través de las plataformas clínicas para nuestros pacientes sobre todo los que están más enfermos tiende a ser retante y tenemos que poderlos ayudar a navegar a través de los tratamientos y las plataformas clínicas. Los médicos y los equipos multidisciplinarios tenemos que ser excelentes comunicadores y excelentes educadores para mejorar la educación de nuestros pacientes y mejorar sus expectativas en tratamientos cardiovasculares. El uso de nuevas tecnologías para educar a nuestros pacientes nos ha abierto la posibilidad de utilizar las redes sociales, clínicas virtuales, la telemedicina, entre otras para poder llegar más efectivamente a nuestros pacientes mediante el uso de la tecnología. Para pacientes que tienen diagnósticos como fibrilación auricular que necesitan anticoagulación crónica para ser protegidos contra eventos cardioembólicos, es bien importante trabajar con ellos y darles su anticoagulante. Hay un número de pacientes que tienen contraindicaciones para estos anticoagulantes de uso crónico y se han desarrollado dispositivos que permiten que podamos colocar y sellar la aurícula izquierda como el dispositivo de Watchman para disminuir la utilización de estos anticoagulantes en pacientes que tienen contraindicaciones a mediano y largo plazo. Estos dispositivos los colocan en Puerto Rico, usualmente a los electrofisiólogos en la sala de cateterismo. Los médicos primarios deben seguir siendo la primera línea en el diagnóstico de las condiciones cardiovasculares, sobre todo a nivel de prevención. El seguir mejorando y expandiendo la comunicación entre los médicos primarios y los subespecialistas debe continuar mejorando el acceso y la prevención temprana de las condiciones cardiovasculares. En este sentido, que los médicos continuemos buscando apoyo en las instituciones hospitalarias y académicas, siendo facultativos activos de nuestros hospitales, nos ayuda a participar de plataformas compartidas con los médicos primarios. De esa manera, podemos continuar expandiendo la colaboración entre los médicos primarios y los subespecialistas para el beneficio del servicio a nuestros pacientes. Mi mayor satisfacción en la profesión médica es el continuar desarrollando y ampliando nuestras plataformas de cuidado cardiovascular para nuestros pacientes. La clave va a ser continuar mejorando la coordinación y navegación del paciente a través de nuestros servicios cardiovasculares en los hospitales y en nuestras clínicas ambulatorias. El esfuerzo debe estar en ampliar nuestros equipos multidisciplinarios para que no solamente sean enfermeras y médicos los que participan en ese equipo, sino también abrir la oportunidad a otros colegas en la industria de la salud, incluyendo trabajadores sociales, nutricionistas, administradores, secretarias y todo el personal necesario para poder ayudar a coordinar mejor y navegar mejor el paciente a través de nuestros sistemas de cuidado cardiovascular. Lo más que me inspira es el agradecimiento de nuestros pacientes y familiares a los esfuerzos de todo nuestro equipo multidisciplinario para el tratamiento de sus seres queridos y sobre todo cuando el paciente se siente bien atendido y lo demuestra en ese agradecimiento hacia el equipo multidisciplinario. La vida del médico está entrelazada con su vida familiar porque el sacrificio de la profesión es un sacrificio compartido con la familia. En la medida que el médico está bien apoyado por su familia y seres queridos, tiene la oportunidad de hacerse mejor profesional. Al ser un buen profesional de la salud, nos convertimos en ejemplos y mentores para las generaciones más jóvenes, además de nuestros hijos y nuestros seres queridos. Algunos de los conceptos y consejos más importantes que recomendaría a los médicos en cualquiera de las facetas de entrenamiento, aun cuando son graduados jóvenes y ya están trabajando, son los siguientes. Número uno, conozcan su hospital. Conozcan las instituciones donde ustedes van a ir trabajando porque eso les va a ayudar a poder apoyar y desarrollar su práctica clínica de una manera más holística y completa. También conozcan a sus pacientes, conozcan a su población, conozcan cuáles son los determinantes de salud importantes donde ustedes practican para que puedan llegar a los pacientes de una manera más efectiva y más ágil. Conozcan su equipo de trabajo en los hospitales y en sus clínicas multidisciplinarias. El equipo de trabajo es el que hace que la agilidad y el trabajo clínico se mantenga en un nivel de excelencia con una agilidad reproducible constante. Es bien importante para los colegas que están en entrenamiento o que acaban de graduarse que se entrevisten y se tomen el tiempo de escuchar a los colegas que ya están practicando en las áreas donde ellos están llegando a montar su práctica clínica. Posiblemente ya ellos han identificado la mayor parte de los retos y oportunidades que hay en sus instituciones, en sus clínicas multidisciplinarias. Y esto obviamente les va a dar un apoyo tanto a los colegas que ya están trabajando en el área como una oportunidad de crecimiento para los colegas más nuevos que están buscando oportunidades de desarrollo en áreas geográficas específicas. Al médico que esté en entrenamiento o que se acaba de graduar siempre se pregunten ¿qué puedo hacer por mi hospital? ¿qué puedo hacer por mis pacientes? Eso conlleva sentarse a tener conversaciones honestas con los administradores, con los colegas médicos, con los equipos multidisciplinarios para poder transicionar de ser un líder clínico a ser un líder administrativo. Al desarrollar prácticas clínicas en cardiología debemos ser siempre bien intencionados y mirando bien los detalles de la práctica clínica diaria. Dos elementos importantes para los líderes clínicos poder ser líderes administrativos a la vez de practicar en la medicina debemos hacernos expertos en reclutar y en mantener nuestros equipos multidisciplinarios y también desarrollar métricas de calidad para mantener la excelencia y la continuidad en el tratamiento de nuestros pacientes. A los médicos en entrenamiento o acabados de graduar siempre tengan un plan para cada día de trabajo y desarrollen también la capacidad de adaptarse cuando el plan que tenían pues no se lleva a cabo como estaba planificado. A los colegas que se integran a equipos multidisciplinarios celebren siempre los talentos y el ímpetu de su equipo. Y recordar siempre que el éxito colectivo siempre es más enriquecedor que el éxito individual, sobre todo en la industria de la salud. En el hospital Pavia Santurce tenemos el equipo multidisciplinario para trabajar con sus condiciones cardiovasculares. Estamos desarrollando plataformas de cuidado para poder ayudarle a navegar a los pacientes a través de sus condiciones cardiovasculares. Aquí en Pavia Santurce estamos para servirle. Gracias por ver el video.